Napoleón Bonaparte fue derrotado por un ejército de conejos. En el verano de 1807, Alexandre Berthier, mano derecha de Napoleón, organizó una cacería en su residencia en Francia, para celebrar el fin de la guerra con Prusia. A su regreso se dio cuenta que no había suficientes conejos en sus tierras, por lo que sus trabajadores compraron cientos de conejos. Cuando llegó Napoleón y los altos mandos de su ejército los liberaron de sus jaulas, pensando que saldrían corriendo hacia el bosque. Para sorpresa de todos, los conejos corrieron a toda velocidad hacia Napoleón y los demás cazadores. Napoleón Bonaparte, con su amplia experiencia en el campo de batalla, estaba visiblemente conmocionado por todos los conejos que mordían sus pantalones y saltaban a su alrededor. Y no le quedó más remedio que correr hacia su carruaje, pero hubo algunos intrépidos y valientes conejos que también se subieron. A este momento humillante en la vida de Napoleón se le conoce como la Batalla de Bonilú. Suscríbanse a mi canal para más datos curiosos e interesantes de la historia.